Y la final que vivimos en Gras el día domingo realmente fue de un nivel excelente de pádel y fue muy pareja, 7-5, 5-7-5-7 fue el marcador para que dos jóvenes tucumanos se lleven justamente la final de este a JPP aquí en la ciudad de Santa Fe. Lautaro Mambrini y Tomás Poze fueron los ganadores, uno de ellos tiene solo 16 años, se viene un futuro enorme en el pádel del país y bueno, con estos dos jóvenes y particularmente fueron los con los que charlamos y conocimos un poco más acerca de su vida. La verdad que para mí este triunfo es muy importante porque vengo de tiempos muy difíciles. Mi viejo falleció por el COVID hace un poco de meses, así que la verdad que lo vengo pasando muy mal y esto se lo dedico para él. Veníamos simplemente para jugar, no sabíamos cómo eran las canchas, cómo si era de césped o de cemento, no teníamos idea de nada, así que lo primordial era adaptarnos a la cancha y nada, jugar cada partido porque todos los partidos son una final. Una final dura, ¿no? Sí, la verdad que fue durísima, la sufrimos todo el partido, estuvimos creo que siempre abajo y nada, fue un partido muy muy duro, todos los games punto de oro y hay que saber sufrir la verdad. Los rivales juegan muy bien, vienen a hacer un lindo torneo, nadie les había hecho un set, la cancha es muy rápida, así que nada, como dice Tommy, había que adaptarse muy bien a la cancha, acá gana el que mejor se adapta, así que nada, bien por nosotros que nos supimos adaptar y igual felicitar a los rivales que hicieron un gran torneo, la verdad. ¿Cuál fue ese click para poder dar vuelta a ese primer set? La verdad que las ganas de ganar, en realidad, venimos, no teníamos nada que perder, como dijo él, veníamos a jugar un torneo, un torneo más y nada, la actitud sobre todas las cosas y las ganas fueron todo lo que nos hicieron levantar el partido. Chicos, ¿qué edad tienen? Porque los AJPP generalmente son, vemos caras mayores, ¿no? Ahora este año, después de la pandemia, hay muchos jovencitos. Sí, yo tengo 16 años y él tiene 21 años y bueno, nada, sí, es verdad, yo soy un poco más chico, hay muchas caras, hay caras nuevas también, hay chicos que salen del selectivo de menores que se vienen a jugar el circuito profesional y bueno, supongo que a lo largo del año va a haber muchísimas sorpresas y más jugadores de la misma edad que yo que hagan un buen torneo. ¿Cómo ven el pádel en la Argentina? La verdad que muy bien, los mejores jugadores del mundo son argentinos, así que nada, muy bien, la verdad, un orgullo. Los dos somos de San Miguel de Tucumán y sí, entrenamos él por su parte, yo por la mía, algunas veces nos juntamos a entrenar, pero bien, él es de Concepción, un... A unos 70 kilómetros de Tucumán, sí, yo por lo general vivo en una ciudad donde el nivel por ahí no es muy bueno, está creciendo un poco y bueno, nada, por ahí tengo que agarrar algún amigo, compañero, hermano, al que sea que por ahí me tire un par de pelotas y pueda entrenar porque no tengo un profesor o un entrenador. Ahora estamos viendo de viajar un poco a Tucumán, donde vive él, así entrenamos juntos.